Nos encontramos aquí en el Campeonato Nacional Charros Mayores aquí en Mazatlán, Sinaloa, donde es una de las personas que estuvieron presentes en esta Asamblea Nacional, donde se dice que ya hay presupuesto, darle más difusión a este deporte. Platíquenos. Bueno, gracias, ahorita acaba de terminar la junta y gracias a Dios ganamos la sede para el Estado de Jalisco. El equipo Carlos Sánchez de Agulo, soy Gustavo Sánchez, soy el presidente y pedimos la organización para hacerlo en Guadalajara, Jalisco. Que los medios es la mejor difusión para darle este evento, de charros mayores, de arriba ya se cruzó la base de 50 años para arriba. El próximo evento va a ser en Morelia, por ahí se informó. Bueno, ese es el Campeonato Nacional, que es en Morelia, en Michoacán. ¿Usted dónde procede? Yo soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Presidente de la...? Carlos Sánchez de Agulo, que es mi padre, lleva el nombre de mi papá. ¿Algún mensaje para Jalisco? Que nos esperamos con los brazos abiertos y como decía mi hermano, que va a llevar el nombre, don Germán Sánchez Barba, qué bonita la vida. Pues ahí está, ¿verdad? En un póster, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Así es. Donde hacer charrería es querer a México. 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 ¿Verdad? Algunas palabras más. Cuando más, agradecer todo el apoyo y la confianza al equipo de nosotros. Y los esperamos en Guadalajara, Jalisco. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa. En este lienzo charro. Aquí, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.